Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, salvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la noticia del evento de PVE de Warface. De fondo os dejo una misión cooperativa que hemos hecho esta tarde con Matigoki, Aza, Estebaz y TheKiller4U. El caso es que desde hoy lunes día 28 hasta lunes día 12, es decir dos semanas, si hacemos 3 misiones de PVE al día salvo la fácil, la de entrenamiento, conseguiremos desde el cuchillo soviético hasta diferentes armas temporales e incluso algunas como la Fara Exar, la R16A4 y la Richmond S22 SAS. Esto será según la cantidad de días que hagamos las 3 misiones cooperativas diarias. También mencionar que no cuentan las repetidas el mismo día. Por lo tanto si las hacemos todos los días, es decir un total de 42 misiones, 3 misiones por día durante estas 2 semanas, no vale hacerse las 42 en un día y listos, han de ser 3 diarias. Pues en este caso conseguiremos por 30 días la R16A4, la Fara ATF-12, la Exar LPDW y la Richmond S22 SAS. También conseguiremos permanentes la pistola Q22 y el cuchillo soviético. Además de una caja aleatoria que nos dará permanentemente una de las 4 armas siguientes, la R16A4, la Fara ATF-12, la Exar LPDW o la Richmond S22 SAS. Si completamos entre 21 y 41 misiones, obtendremos durante 20 días todas las armas mencionadas. Y si hacemos entre 10 y 20 misiones, las obtendremos durante 10 días. Además de todo esto, cada misión que completemos nos dará diferentes recompensas según su dificultad. Las normales y hard o difíciles nos darán una caja de recompensa diaria y si de ese modo insane, una caja de la Fara LTR6 dorada. Y bueno, una vez explicado todo esto, os dejo con el resto de la parte. La escalera como todo un pro, como todo un profesional. Joder, hemos caído con todo el peso de la ley a este pobre pavo. ¿Me cambió el tesorio? No, no, wey. Chicos, hazla. Muere, 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 ya está. Madre mía, los rotos talán. Chicos, son mis protectores. Se metió uno de vivo de lo he puesto de gada quizá en la ley. Igual. Bueno. Igual ellos ya se habían metido en la que habíamos jugado recién. A ver, ¿dónde estamos? Mierda, una sniper. Joder, qué pesado el bicho. ¡Oh, me va a la concha, la olora! No, no. ¿En serio me han matado? Sí, quiero munición. Me cago en su olora, loca madre. Sí, quiero munición, dale. Don, dale, dale. ¿Qué se ha metido? Ah, de killer y este don, vale, vale. Joder, también me va a matar el mismo sniper. Encima te has ido a la pared, sacarlo. Sí, quiere que esté muerto. Bueno. Está igual la cierta, está igual. Me decía voy a morir. Me cago en su rica y frutosa progenitora. No, no, es que es de ... Me tique es para el mismo sniper. Pero, quería comprarme el ... Claro, no, 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 no. No, 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 no. I'm here, nigga. Estamos tranquilos, tranquilos. Pues ya, güey, no, güey. Vamos a matarlos a cuchillo, güey. pues casi 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 de hombres a ver oh no sean no sean tan animales y dejenme matar a alguien pa cabrones que son me dejan lo peor concha la lora, ay que esta aqui solo para arriba, para arriba pa parara 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 coño adios yo tenia que poner de fondo en la ocasión del pacman es verdad hola voy a lanzar una granada como tu alben dime dime ha sido una granada fuera fuera ya esta venga checkpoint uuuh la partida que he hecho la verdad no no me cago en ese me cago en surrita y frutosa madre me cago en tu concha la lora típico que tiras una cosa y huevo no ala ala he metido encima la mierda esta comete no me voy a rincón me voy a rincón me voy a rincón me voy a rincón no 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 men que no no de men no porque somos los adiós venga para allá chicos un avión me está mal ayuda tengo un misil tengo un misil come el pero que cojones acabo de hacer osea cojo y lo tiro asi donde hay que dispararle para hacerle daño no se al menos dispararle porque yo le disparaba al aire y si tiramos una granada como la hace alben si la calienta si la tira si la pongo en microondas yo no deje ninguna aquí todo la meta en microondas y luego hace pum si la calienta mucho el alben eh la bazooka cabrones yo quería una bazooka alben tiene bazooka alben como como te suicidas con la bazooka es que es que vas a salir en file army casi bueno bien leenis me cago la leche esto hago que no osea voy fail tras fail hoy no puede ser fail army si me autoquiqueo cojones ya se murieron como se murieron ahí compañeros ya ves aqui hay un misil que no hay hay un misil fantasma alben alben dame la bazooka tengo una lul corre corre ahi viene coño que tiene mis pampos al lado y yo what mi bazooka me cago en 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 su mamon pero si le habia dado creo creo que si vamos tendre mi bazooka y ser feliz que? que? vienes? no vienes? me vacilas? mira detentes con tus misiles ala eh? 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 que? ahora que pasa? eh? ven paca? ven probarte mas bazookas madre mia cogeme el hombre cabron como se ha movido? y me matan con la bazooka es lo que me faltaria sabes? en la cereza del pastel madre mia osea hoy es en plan mejor me voy a la cama desaparezco hoy madre mia y yo disparo la bazooka que justo se mueve es que madre mia ah que mola con el troleas en plan se la mamon a ver ahora toma el nervioso siiii siiii me voy a tirar vacio ah ah no me dejan no me dejan siiii me va a chafar albin en 2012 dijeron que el mundo se iba a terminar me quiero suicidar compañero no me dejan tirando flash hombre se me acaba de me acaba de acordar un chiste porque no le puedes dar una fecha porque no le puedes dar la fecha a un maya porque se les terminó el calendario lol que lolazo ya que me decían de las botas no se aquí llevo las de corona me las pongo que flash o ahhh ahhh si no la tengo que ir a mirar no se haber salido yo ultimo no se salio ultimo no se salio ultimo me pregunto y porque cojones hago primero si esta manqueando con un mal nacio salio ultimo si o no ehh si no lo entiendo no lo entiendo da igual me voy a cama igualmente adios 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 no se yo he hecho cada manqueada en esta partida que es para echarme de verdad tio osea que triste venga y dale like suscríbete y siguenlo en las redes sociales Cятно ¡Ah!